Vamos a escoger cuál de los tres servicios de streaming que predominan en la actualidad es el mejor para Colombia Si Netflix, Disney Plus o Amazon Prime Bienvenidos a el canal de JXR Ultra Store y aquí comenzamos En la actualidad ya no vemos TV como lo hacíamos 10 años atrás Ahora el nuevo sistema de ver y consumir contenido se ha transformado e ir al baño y mirar cuánto contenido podemos consumir durante una cagada Bueno, en serio Ahora vemos más contenido de plataformas como Netflix, Amazon Prime y Disney Plus Cada uno de estos servicios cuentan con su toque en los que hace a cada uno tan especial Sé que hay otro tipo de plataformas como Fox Premium, HBO, YouTube Premium Pero no son tan usadas como las anteriormente nombradas Así que en el video del día de hoy quiero enseñarles cuál de estos tres servicios de streaming es el mejor para mí Y el por qué Lo haremos con un sistema de calificación el cual es el siguiente Daremos puntuación del 1 al 5 y al final sumaremos la calificación de todos estos servicios El que mayor puntaje obtenga obviamente será el ganador Calificaremos contenidos como series y películas, calidad de sus producciones, para cuántas personas funciona, costos y lenguajes Así que comencemos Amazon Prime Video Amazon Prime Video es el servicio de streaming que tiene la todapoderosa compañía de Amazon En el primer ítem a calificar hablaremos de su contenido Amazon Prime cuenta con una gran variedad de títulos a la hora de tener la opción de escoger Grandes películas tanto actuales como antiguas Documentales, series de anime para los otakus Amo a los otakus, no te me ofendas my friend Produciones exclusivas Tiene un gran contenido en el cual seguramente no nos aburriremos pues es muy variado Tal vez si eres una persona que suele consumir más series largas puede que te decepciones Pues las que están en la plataforma son muy pocas y sus tramas no son las mejores Calidad de producciones El contenido que he podido ver en Amazon Prime es bueno Y a su vez no tan bueno ¿Por qué? Me explico Amazon Prime cuenta con muchas series en su catálogo Pero en ocasiones me doy cuenta que hay series o películas que son más enfocadas a otro tipo de público como el estadounidense También en ocasiones veo que sus producciones exclusivas, no todas, cuentan con una calidad muy baja Hay películas que hasta el doblaje se ve forzado Así que en este aspecto su calificación es un 3 Amazon Prime cuenta con la posibilidad de mantener hasta 3 dispositivos usándose al tiempo Y permite tener hasta 6 usuarios por cuenta Si dos usuarios ven la misma película al tiempo La tercera persona si quiere ver esa misma película no podrá hacerlo No es algo que sea muy traumático Pero al igual lo resalto para que puedan tenerlo en cuenta ¿Usuarios suficientes? Sí y tal vez no Eso depende de los que vayan a usar la cuenta Para mí está bien Los costos de Amazon Prime van en un solo tipo de suscripción mensual El cual solo se puede pagar con tarjetas de crédito Eso, eso es mentira idiota Yo lo pagué con otro medio de pago y me dieron una cuenta No sabes nada, Amazon no solo es con tarjeta hijo de... Calma, calma Aquí solo estamos valorando las maneras legales de obtener el servicio Y la forma legal de hacerlo es con una tarjeta de crédito y pagando la suscripción mensual La cual tiene un costo de 14.900 pesos colombianos y tiene una duración de un mes El contenido que podemos ver en la plataforma mayormente se encuentra en español latino Pero hay series o películas que solo podremos hacer uso de los subtítulos pues vienen en sus idiomas originales o habladas en inglés Depende del contenido Pero muchas veces cuando andaba en búsqueda de una buena serie o una película Me topaba con que estaba solamente en inglés Pues lea flojo Era mi momento de descanso Acabo de todo un día de trabajo y no quiero leer los subtítulos Así que eso me baja mucho el puntaje en esta categoría para Amazon Prime Netflix El que comenzó con esta movida, el que acabó con toda la venta de películas de alquiler y todo como lo conocíamos El que sentó las bases del consumo de series como si no hubiese un mañana Si alguien me dice que no se ha trasnochado viendo una serie es un mentiroso de mierda Vamos a comenzar a calificar a Netflix Esperen un segundo ¿Hay alguien en Colombia que se llama Netflix de Jesús? Papá, papá, ¿por qué tengo este nombre? Verás, hijo, llamé a tu madre en una tarde calurosa a que viniéramos a ver una serie Ajá Ella dijo que sí Entonces, en vez de ver la serie, tu mamá y yo le dimos como a cajón que nos cierra Espera, ¿qué? Nueve meses después, naciste tú ¿Qué? Y como en Colombia somos tan únicos, me dije Mi hijo debe llamarse como el que hizo posible ese gran acontecimiento Trauma en 3, 2, 1 El contenido de Netflix a lo largo del tiempo ha ido cambiando Originalmente Netflix se destacaba por tener una gran variedad de películas Desde antiguas hasta algunas más recientes También podemos ver series animadas para el otaku No te sientas mal nuevamente, otaku Calma, chill Películas para niños En pocas palabras, un poco para todos Pero últimamente Netflix ha ido centrando más su contenido a series y producciones exclusivas Las cuales ahora hablaremos de ello En pocas palabras, es brutal La calidad de las producciones exclusivas de Netflix es brutal En serio Si no has visto una sola serie o película de Netflix Te recomiendo que vayas y lo hagas ya Pues Netflix le pone el máximo empeño y trabajo a cada producción Las series seguro te engancharán y te harán alejarte de la vida normal Las películas una tras otra es brutal Cualquier género que tú escojas puedo decirte que Netflix cuenta con el mejor apartado en estos campos Netflix en este aspecto será difícil de calificar Así que haré mi mejor esfuerzo Depende de la suscripción que tú escojas Podrás tener la cantidad de usuarios Yendo desde una pantalla hasta cuatro en simultáneo Podrás tener hasta cinco perfiles por cuenta Pero a mi parecer Netflix requiere hacer un cambio en estos aspectos Y unificar un poco todo esto Los costos del servicio Al igual que en el anterior punto Son un matadero de cabeza Los planes van desde 20 mil pesos colombianos Dependiendo de las pantallas que deseemos adquirir Nos darán tanto definición como tiempo en pantalla Pueden ver en estos momentos los planes que hay a día de hoy en Colombia Para ser justo en estos aspectos tenemos que compararlo como a Amazon El mes de Netflix 4K con cuatro pantallas Tiene un costo de 40 mil pesos colombianos Sin duda el precio más caro para los servicios de streaming Oye Pero hay uno de 20 mil y entonces ¿y eso qué? El de 20 mil solo nos da 15 días en 4K y 4 usuarios O sea la mitad de tiempo a la misma definición que nos da Amazon Prime Las producciones o películas que sube Netflix a su plataforma Tratan muy bien a los latinoamericanos Pues más del 95% de su contenido se encuentra en español latino Hay algunas ocasiones como series de anime Que vienen en su idioma original japonés O en español de España Pero son muy pocas Al igual que las películas Las cuales en ocasiones En vez de venir en español latinoamericano Vienen con español de España Su idioma natal Pero eso ya a día de hoy no afecta tanto Al ver algo así Que es un gran aspecto que cuenta con esta plataforma Apoya bastante nuestra habla original Disney Turno para la ratica que quiere dominar al mundo No, esa rata no Esa rata es la que entra a comentar en mis streamings Cosas como estas Me refiero a Mickey Que cuando me dé cuenta Habrá comprado hasta los derechos de la Champions League El contenido de Disney Plus es muy variado y muy bueno Lleno de nostalgia Pues la mayoría que crecimos entre los 80 y 2000 Vimos más de una de estas producciones Dándonos ganas de tenerlo sí o sí Pero no te confundas panita También hay series y contenidos exclusivos Aquí mi amigo el otaku Si no tiene nada que ver Pues anime no existe Hay series animadas como Spider-Man O los Simpsons Pero si estás buscando el máximo contenido de anime Aquí no lo verás Querido otaku El contenido de Disney Va más hacia sus franquicias Ya adquiridas como Marvel y Pixar Así que no encontraremos más que esto Que vemos en pantalla La calidad de las producciones de Disney Es tan genial Que nos hizo amar hasta sus live action Donde animan animales u objetos Y les dan voz Menos Mulan A mí no me gustó Mulan A mí me gustó Mulan Y a mí no me importa Las películas con las que crecimos Así no se vean Full HD 4K HDR 500.000 por 8000p Un link Google Drive No virus No hack No ads Son las mejores Pues con eso crecimos Y siempre estarán En nuestro cocoro Las nuevas producciones Son igualmente buenas Así que le podemos sacar Un máximo provecho A la plataforma Disney al ser Un servicio de streaming Para la familia Nos da la posibilidad De usarlo Hasta 4 personas Al tiempo Y cuenta con Hasta 7 perfiles Por cuentas Sin duda Algo brutal Para disfrutar Todo su contenido Entre familia Y amigos Disney cuenta Con dos modalidades De suscripción Desde un mes Por 23.900 O un año Por 239.900 pesos Colombianos Al pagar cualquiera De estas dos Suscripciones Podremos obtener La cantidad De 4 usuarios Y la máxima definición De cualquiera De sus contenidos El idioma De los contenidos De esta plataforma Es genial Todo el contenido Que he visto Se encuentra En español latino Y con posibilidad De alternarlo A diferentes idiomas Cuenta con Sus voces originales Las películas clásicas Y las recientes También llegan En español latino Agradezco mucho eso Pues para los flojos Como yo Que no quieren leer Nada en las películas Se disfruta Muchísimo más Llegó la hora De dar La calificación A estos servicios Y mirar Quien se lleva El título De el máximo ganador De servicio De streaming Para Colombia Amazon Prime Suma un total De 17 puntos Netflix Suma un total De 18 puntos Y Disney Plus Suma un total De 21 puntos Tenemos un ganador Y es Disney Entiéndase que Todas las plataformas Tienen su algo Que las hace ser únicas Y hacernos sentir Que tenemos Que tenerlas En alguna ocasión Pero también Sé que no es posible Para todas las personas En Colombia Tener los tres servicios Activos Y también Sacarles el máximo Provecho A ello Por eso Es bueno Tener uno O máximo Dos de estos servicios Para pagar lo justo Y poder disfrutarlos Como estos se merecen Si me preguntas ¿Cuál de estos servicios Uso yo? Pues yo tengo El año de Disney Plus Y mes a mes Voy adquiriendo Netflix El cual voy alternando Con Amazon Prime Cada cierto tiempo Para no aburrirme Solo con el contenido De Netflix Sino tener Una gran variedad Ya sabiendo ¿Cuál de estos tres servicios Me parece A mí en lo personal El mejor? Cuéntame tú Allá abajo En la parte De los comentarios ¿Cuál de estos tres servicios Te gusta más a ti? ¿Y por qué lo prefieres? Así podríamos abarcar Muchísimo más temas Y darles más opiniones A muchísimas más personas Muchísimas gracias A todos Y cada una de las personas Que llegaron hasta este punto Del video Recuerda que estamos Subiendo videos Los días lunes Y viernes Para que puedas estar Ahoritando De todo este mundo De la tecnología Hasta luego Muchísimas gracias A todos Ahoritando 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 Ahoritando